¿Qué es lo que se ha hecho en el lago? Lo que creíamos que íbamos a encontrar, ¿no? Volcamientos directamente, material crudo, materia fecal cruda al desagüe, entonces eso es lo que después de una manera u otra llega al río y lo contamina en parte. ¿Y esto se ha podido determinar de dónde viene, si es de casa particular, si es comercio? No, no, hemos filmado, porque imagínate por abajo no te podés dar cuenta de dónde viene, hemos filmado, tenemos las mediciones, tenemos GPS, ahora está trabajando inspectoría, así que bueno, es un procedimiento, trabajó inspectoría, ha trabajado seguridad urbana, obras públicas y nosotros, bueno, todos estamos, cada uno está sacando sus propias conclusiones, haciendo sus averiguaciones y bueno, y veremos qué es lo que resulta. Pero sin lugar a dudas, confirmándose lo que se habló en un principio, que hay lugares conectadas que están directamente tirando todo, así, ¿no? Sin duda, sin duda, acá abajo ya se ve un caño que tira directamente materia fecal cruda, cae el desagüe y eso después arrastrado por el agua hasta el río, o sea que no hay forma de equivocarse. Y después tenemos un canal acá a 200 metros, un canal donde no podemos entrar, pero sí trae todo tipo de porquerías, de materia fecal, preservativo, toalleta femenina, papel higiénico, o sea, es realmente sorprendente las cosas que se ven allá adentro. ¿Cree que son varios los lugares que hacen esta manera de tirar todo esto de los líquidos cloacales? Mira, nosotros encontramos cinco lugares, seis lugares, hay seis volcamientos, pero ese canal puede ser de uno, dos, tres, no lo sabemos, porque realmente no se puede entrar, hay que instrumentar algún mecanismo para ver de realmente dónde viene. ¿De dónde vendría ese canal? ¿Cuál sería? Está al frente de la escuela Carlos Paz, viene como quien viene de aquella zona, de la parte izquierda, ¿no? La zona más céntrica, digamos. La zona más céntrica, así que... Bueno, cuéntenos un poco la experiencia, ¿se han metido o son un sector subterráneo? Mira, yo me metí porque creo que este es un problema muy serio que tiene la ciudad y para solucionar los problemas lo mejor es conocerlo de adentro. Así que había que estar adentro para ver realmente lo que está pasando, porque esta es una cuestión totalmente atípica del trabajo, ¿no? Pero bueno, compartiendo con la gente de la provincia, con gente de seguridad, Seguro Bernal que nos ha ayudado, con gente de la Secretaría. Y bueno, hemos caminado lo que son los desogues pluviales, hemos hecho 900 metros y hemos podido ver realmente y vivir la vida desde abajo de Carlos Paz. Bueno, ya conocemos el problema de adentro, ahora veremos cómo entre todas las reparticiones podemos solucionarlo. ¿Sorprendido por la desaprehensión de la gente, los vecinos mismos de acá de Carlos Paz? Sí, sí, es lo que más sorprende. Es lo que más sorprende la ciudad hermosa que tenemos, que no tengamos un poquito de delicadeza de cuidarlas entre todos. Las cosas que se ven ahí abajo, o sea, el excremento puro que vos ves correr, las cosas que decías, toda esta femenina. No, no, no tiene explicación, no tiene explicación que realmente seamos tan desaprehensivos en los ciudadanos de Carlos Paz y no tengamos un poquito de delicadeza y de cuidarnos entre nosotros mismos. Ahora yo imagino, López, que desde la municipalidad se va a trabajar para determinar exactamente de dónde proviene esto y clausura, multa, lo que fuere, ¿no? Mirá, de hecho ya está trabajando inspectoría, están trabajando acá, también están obras privadas para determinar realmente de dónde viene y bueno, sin duda que una vez que se encuentra el responsable las sanciones serán muy duras. También ha colaborado bomberos, nos decían, con equipos de oxígeno por si era necesario. Sí, sí, yo tenía una máscara, han venido la gente de bomberos, del CEP, y nos han dado cuerpo. Todo esto lo han provisto ellos y todos los elementos que necesitamos, porque no era fácil estar ahí abajo. El olor realmente asfixia, así que teníamos máscaras especiales para poder transitar todo el espacio. ¿Van a seguir con este tipo de trabajo mientras se sigan detectando en regularidad? Sí, sí, la idea es seguirla, porque bueno, realmente el problema está ahí, hay que solucionarlo, así que haremos todo lo que haya que hacer, nos meteremos las veces que haya que meterse y bueno, creemos que es la forma de solucionar los problemas. Sí, estamos trabajando con el personal de la patrulla ambiental y el personal del CEP, cuerpo especial de la policía. Simplemente nosotros estamos prestando colaboración con material, nada más. Están haciendo unas inspecciones en el lugar, el cual fue ordenada por el municipio. Y cuando hablamos de material, ¿qué son herramientas para el trabajo, para inspeccionar y recorrer? Exactamente, son más que todo asistencias respiratorias, estuvo autónomo, que lo llamamos nosotros, para poder trabajar bien en el lugar, o en algún caso de emergencia, poder asistir a la gente. ¿Fue necesario la asistencia de oxígeno, algo al respecto? No, no, al momento no, simplemente colaborar con ellos y suministrar estos equipos para trabajar mejor. ¿Fueron varias cuadras subterráneas, no, que se estuvieron recorriendo? Sí, son bastantes cuadras y bueno, es un trabajo arduo, muy complicado, pero bueno, ahí la gente del cuerpo especial de la policía está haciendo un buen lago. Bueno, se está haciendo un chequeo porque se detectaron salidas de materia fecal cruda en algunos pluviales que dan al lago, a la costa del lago, y para chequear cuál es el origen hay que hacer un trabajo de inspección y después se hacen trazadores que se tiran colorantes en distintos inodoros de los lugares sospechosos para confirmar la descarga ilegal. Eso, a partir de ahora, después de esta recorrida que han hecho, seguramente hay domicilios, como usted dice, sospechosos, que van a tirar esos colorantes. ¿Esto determina si es así o no, de que ellos arrojan los residuos directamente? Sí, el trazador de colorantes se usa justamente para evidenciar la conexión entre el inodoro y la salida ilegal que está conectada al caño pluvial. Bien, ¿estiman que hay muchos así? No lo sé, todavía no tengo como el informe sobre cuántos, pero sí se han descubierto varios en la zona que se ha inspeccionado, todavía quedan pluviales por inspeccionar. Esto, imagino, sumamente contaminante, digo, por la profesión que a usted le compete, ya debe estar haciendo un análisis previo y todo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tomamos muestras para identificar contaminación fecal, que es un análisis de laboratorio con donde se detectan bacterias entéricas, digamos, del tracto digestivo humano y de animales. Y sí, evidentemente, en el lago se pueden detectar kerica coli. Por ahora el nivel es bastante bajo, hay que ver en el verano. Y, bueno, esto en general, digamos, hace un mal olor en las costas del lago y aporta una cantidad de materia orgánica que exige oxígeno, entonces puede disminuir la concentración de oxígeno y traer consecuencias también para la fauna.